Entonces estamos aquí de parte de Germán entregándole la cama a Yareli Este amigo Germán mandó este dinero para era para otra cosa pero es la cama de Yareli para sus niños metámosla adentro a Yareli la cama de María también, ahí está la otra cama metámosla ahí adentro, Julio, ayúdamele Julio ese famoso Julio Voltio Muñeca, ¿y cómo ha estado vos? Graja Dios, bien bien asado la muñeca ¿De dónde saliste? ¿Andas con la misma camisa de ayer? No, si otra me puse ¿Qué pasa que no te bañas? Si me baño, es que lo que pasa es que no tengo champú Pero porque no tengo champú anda con la misma camisa ¿Va a andar con la misma camisa de siempre? No, siempre ando otra Es que este es otra Hoy en la mañana me la puse y es otra camisa, tengo varias ¿Con uniformes o qué? Sí, son como el informe Son como el informe, tiene la muñeca Sí, ese es el colchón Ay, qué bonito el colchón Todo bacán Sí Después la vamos a coger una de la muñeca Donde tenga la casa por allá Ay, sí Sí Cuando ella tenga la casa Vamos a entrar a la casa de Yareli Ah, Julio Ahí vienen las patas también Me hacía ese favor de buscar las patas Creo que son seis patas Sí, son seis patas Aquí está Cuidado Julio, volteó ¿Dónde vienen las patas? Ahí vienen abajo de esos Ay, démosle aquí a Yareli a Julio para que busque las patas Este es el barrio La Borda ¿Cómo se llama este? Regalo de Dios Regalo de Dios Yareli se llama aquí Ahí vienen revueltas Espérate Julio, aquí es de allá Esas son Sí, esas son Esas son Esas son Arreglame, se me cativa ahí, Julio para que no se me vea No se tumbe ahí Imagina, a ver acá donde Yareli la casa Siempre hemos apoyado a Yareli Y el amigo Germán Decidió hacerle la donación a Yareli Y este colchoneto ¿Quién duerme aquí? Esta cama es de la de los niños ¿Va, Yareli? Duerven en unas piedras Miren los niños Y ahí está Vienen en unas piedras Ellos Y este piso Se lo echó ayudas sociales a Yareli Miren El pastor Ramón fue quien echó el pisito aquí en esta casa Yareli es madre de tres niños Sí De tres niños Entonces, agradecemos al amigo Germán por donarle la cama a Yareli Le agradezco ¿Y este colchón que va a hacer con él? Pues creo que este colchón lo voy a poner encima de la luz para que se mire más alto O sea que va a tener una cama de tres colchones Exactamente así Híjole El colmastrán lo voy a despedacear ya para cocinar frijoles Ah, vas a cocinar con la leña que tiene abajo ahí Sí Gracias, Macanol No, al amigo Germán mándale la gracia porque es el que le mandó a la cama ahí Al muchacho Germán Germán, sí Germán Y que yo lo voy a bendecir muy grandemente y le agradezco por la ayuda que me ha dado esta cama porque no lo esperaba Sí, el amigo Germán es el toro ahí que le ha dado una cama Gracias, oiga Le agradezco mucho y Dios le va a multiplicar muchas bendiciones Pero le he visto Yareli que le han estado ayudando ahí con el zinc mire le puso zinc usted a la casa Gracias a Dios y le puso luz también, ¿verdad? Sí Mi papá me está Su papá la está apoyando Sí Pero mire que aquí hay un alambre pelado y eso no está muy bueno Sí Pero sí Quería Pero ya tiene otro toque la casita como estaba primero Y está podido Acuérdese cuando yo llegué aquí era un piso de tierra y ayudas sociales le está cambiando un poco pues en lo que se pueda ¿verdad? Mira La mire ayer que pasó por allá para el río Ah, sí Iba con de mi papi Ajá A verlo porque ya días no lo veía seguía mi papá Bueno, amiga ahí mete la cama Le agradecemos al amigo Germán Sí, le agradezco Por donar esta cama a Yareli Gracias Cama de doble colchón para los niños Porque son tres niños los que tiene Yareli Mira Aquí está esta muchacha que parezca con Shakira ¿Cómo se llama él? Dylan Y acá está el otro Eduardo Daniel Es el malandrín del barrio Bueno, entonces mi amiga Bueno, gracias ya vamos a sacar a la de la papada Sí, guarde su camita Sí, ahorita Y ahí estamos en contacto Voy a ir con Julio a hacer un recorrido Julio Voltio con la muñeca que van a mostrarme el solar como lo tienen Ahí lo espero otro día Gracias al amigo Germán por esta bondad que tiene de donarle la cama a Yareli porque los niños dormían en una cama toda canteada con piedras miren Están las grandes piedrotas puestan rocas Gracias Sí, porque llegué yo y le echamos ese piso y es que hay otras condiciones en la casita pero no creas que no ha sido fácil para Yareli No Una madre con tres niños Ha sido fácil Gracias Esto pues ayuda social se distingue por esa característica de ayudar al prójimo sobre todo donde están los niños Así es a la hora del Yareli ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!